Estamos de regreso y seguimos dándole a conocer más información. Ayer teníamos la primicia, el Ministerio de Relaciones Exteriores notificó por la mañana de forma pública a la CICIC que 11 de sus trabajadores que tenían acreditaciones en el país quedaron sin efecto y por ende deben devolver sus carnes. La Dirección General de Protocolo y Ceremonial Diplomático, el Ministerio de Relaciones Exteriores notifica públicamente a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y a las siguientes personas. Coroliano Marcelo Umpirres Osorio, John Washington Jiménez Robaina, Vicenzo Caruso, María Martín Quintana, Fernando Robles Reyes, Gilen Osorio Zuluaga, Roque Marcelo Belis López, Horacio Roberto Picardo Candia, Luis Fernando Orozco Álvarez, Fernando Washington Dos Santos Oliveira, César Augusto Rincón Sabogal, que el día lunes 17 de diciembre del presente año se les comunicó que sus acreditaciones quedaron sin efecto, por lo cual se les solicita la devolución de los carnet de identificación que les fueron otorgados de manera personal e individual, como expertos de la comisión y familiares. Según el caso, debido a que desde la fecha de la revocatoria y denegatoria de sus visas, dejaron de gozar de los privilegios e inmunidades que en tales calidades les correspondieron. Y en más información, la CICIG y el Ministerio Público se refirieron a la notificación que la Cancillería dio a la comisión en la que se indica que 11 trabajadores de la institución ya no están acreditados para estar en el país y por ende deben entregar sus carnes. La información citada en el diario oficial no ha sido notificada a la CICIG mediante los canales diplomáticos correspondientes. Un aviso en una publicación del diario oficial no corresponde a las vías diplomáticas de comunicación previstas. La comisión no ha sido notificada mediante un procedimiento que esté legalmente previsto, por lo que no puede considerarse una notificación diplomática. Las inmunidades a las que se refiere el acuerdo de CICIG derivan del convenio de creación de la comisión, no de la acreditación ni de las visas de cortesía. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala sigue trabajando en el marco del expresado en su acuerdo de creación, que señala que es mediante el diálogo entre el gobierno de Guatemala y la Secretaría General de Naciones Unidas la vía para solucionar cualquier diferente. Debo de manifestarles que según tengo conocimiento ellos no han sido notificados aún legalmente. Más sin embargo la situación legal falta todavía porque sobre la base de la resolución que se emitiera ellos pueden perfectamente impugnar la misma y sobre esa impugnación luego todavía tienen acceso al amparo correspondiente a manera de que se les resuelva su situación jurídica.